Entrevistamos al señor Don Miguel Luna, director del Palacio de Feria y Congreso de Marbella, de esta ciudad tan bonita y que todo el mundo apuesta por esta ciudad para hacer eventos. De hecho, todos los eventos que se organizan aquí, todos son muy exitosos, como el que fuimos anteriormente, que ha tenido un impacto importantísimo en las redes, todo el mundo lo ha comentado. Por eso, en primer lugar, voy a felicitar, porque es que le tengo que felicitar, porque no hay más remedio. Cuando una cosa es exitosa y se vuelven a hacer y vuelven a tener éxito, por algo será, ¿no? Y es así, ¿no? Así que a ver cuál es la varita mágica que tenéis aquí para que todo lo que se haga en el Palacio de Congreso tenga el éxito y la repercusión que tiene. Muy buenos días. Muy buenos días, Elena. Encantado de estar en tu programa de nuevo. Y es decir, como me has preguntado, el hecho, pues lo que somos la gente de aquí de Marbella, pues la amabilidad, la simpatía, un recinto con muy buenas instalaciones y, nada, darle el cariño que nuestros visitantes y nuestros clientes necesitan. Y con eso, pues, y el nombre, por supuesto, que no olvidemos, de Marbella, pues con eso lo tenemos todo. De verdad, bueno, ahora próximamente vamos a hablar de los eventos, porque hay muchos eventos en el Palacio y yo, como me gusta mucho venir a verte, Miguel, pues entonces vamos a hablar de noviembre, que lo tenemos ya aquí en Puerta, que va a haber un evento muy importante y hay que definirlo, ¿no? Esto va a empezar el día 4, con lo cual lo tenemos ya aquí, ¿no?, a Art Marbella, ¿no? Una vez más. ¿Cuántos años ya lleva a Marbella? Pues Art Marbella y Marbella Design empezó conmigo, cuando yo empecé a dirigir turismo y palacios, feria y congresos y grandes eventos. Aproximadamente hace siete años por ahí. Este creo que es el séptimo año que lo hace. Alejandro Zaya, que es el productor, el promotor, el director del Art Marbella y Marbella Design, porque esto empezó con Art Marbella, arte contemporáneo, y luego se pasó al diseño. Entonces, hemos hecho, o él ha hecho, una fusión de arte y diseño, pero de lujo. Es decir, es una cosa magnífica. Es decir, lleva ya montando ocho o diez días y cuando termine y ya la gente pueda visitarlo, verá que es un montaje increíble y una cosa muy bonita, acorde con la ciudad de Marbella. Igual que ha sido también el anterior diseño de interior que hemos tenido, que quedó magnífico también. Y ya, lo que hemos dicho antes, repetir, pues ellos repiten. Ellos ya van a repetir años, años y años, seguirán repitiendo, pues ya hemos cerrado cuatro o cinco años más, en principio, para las dos ferias, para seguir adelante. ¿Cuántos metros de espacio va a ampliarse en este evento? ¿Cuántos metros? El espacio son tres mil doscientos metros diáfano. Es decir, aparte de la sala de exposiciones, tenemos tres mil doscientos metros diáfano. Somos el espacio más grande que hay cubierto en Marbella, con lo cual, como bien hemos sabido, hemos tenido durante la pandemia, pues montones de actos, sobre todo porque, en definitiva, es el espacio más grande. No hemos tenido tantos vacunantes, ya sabemos todo lo que ha habido. Pero por ser el espacio más grande que tiene Marbella, pues viene todo aquí. Yo estoy cerrando, quiero de aquí que sepa la gente, que estamos cerrando montones de cosas. Vamos a tener un año 2022 buenísimo. Es decir, que esto no es que yo soy una persona que tengo fantasía o tengo… Va a ser un año buenísimo porque lo estoy viendo, estamos cerrando. Estoy cerrando día a día. Yo he cerrado hoy tres cosas como nunca. Es decir, ha pasado la pandemia y la gente quiere venir a Marbella a hacer cosas y grandes cosas. Es decir, que tenemos unos eventos importantísimos para el 2022. Y desde aquí quiero decir que sepa todo el mundo que el Palacio Feria y Congreso es un lugar donde, digamos, la ciudad va…, las fuerzas vivas de la ciudad. Cuando hablo fuerza viva de la ciudad, hablo de negocios, taxis, hoteles, restauración. Es decir, todos van a estar con el Palacio y van a disfrutar de los clientes que tiene el Palacio en época no veraniega, no julio y agosto, que ahí ya están ellos cubiertos. Nuestra misión, como yo siempre he dicho, es trabajar para primavera, otoño e invierno. Y vamos a tener muchísimas cosas, incluido el verano, porque he cerrado ahora mismo nueve conciertos árabes de primer nivel, tipo Julio Iglesias en la sala de exposiciones, nueve conciertos, que acabo de cerrar, ayer creo que fue, y traemos tipo Julio Iglesias, pero en árabe. Es decir, y cada día habrá tres conciertos a la vez, durante nueve días. Entonces, van a venir muchísima gente a ver esta gente, que a nosotros no nos sonará, pero son números uno en el mundo árabe de la canción. Es una maravilla, una buena noticia, porque todos los empresarios que tengan hoteles, negocios de restauración, pues todo eso va a mover todo eso, las tiendas, porque si vienen muchas personas, pues se mueve todo. Así que es que lo importante es que haya gente, que venga gente, ¿no? Y esa gente va a consumir seguro, ¿no? Entonces, todos los establecimientos se van a beneficiar de ellos. Sí, exactamente. Yo ayer tarde, por ejemplo, pasé por el casco antiguo y estaba todo lleno. Es decir, que es contigo los restaurantes y demás, todas las terrazas estaban llenas. Ya se está viendo que hay una alegría en la calle, que ya nunca habíamos el final del túnel, ya el túnel, ya hemos salido del túnel, aunque siempre hay que tener mucha precaución, seguimos teniendo precaución, pero ya esto está volviendo a la normalidad. Y yo lo estoy viendo en el Palacio Feria y Congreso, y esto es un termómetro. Es decir, el termómetro del Palacio Feria y Congreso es el termómetro del turismo. Yo creo que el turismo va a ser el 2022, puede ser récord, récord también de turistas en Marbella y fuera de Marbella. Es decir, en España. España es un país turístico. Aquí vivimos todo el turismo, y sobre todo en Marbella, ¿no? Y la costa. Y entonces va a ser un año muy, muy, muy positivo para la ciudad. Y cuando yo digo la ciudad, siempre nos volcamos en nuestros conciudadanos, en nuestros negocios de Marbella, en nuestros taxis, en los restauradores. Tenemos una restauración magnífica, aquí lo tenemos todo. La planta hotelera es magnífica también. Es decir, que yo lo que quiero es que la gente sea positiva, que el termómetro, yo soy el termómetro aquí, y el termómetro es buenísimo. No está diciendo que vamos a tener un año 2022, si Dios quiere, muy bueno. Porque ya te digo, tengo ya más que cubiertos los presupuestos del año 2022, y todavía no ha llegado. Qué alegría nos da todas esas buenas noticias, aquí las tenemos en primicia. Y Miguel, bueno, volviendo a Marbella, estas ofertas que va a tener de decoración, de artistas, vendrán, bueno, por un lado los artistas, ¿no? Y por otro lado los expositores, ¿no? O sea, que va a haber toda esa fusión, ¿no? Y que vamos a conocer artistas destacados, ¿no? O sea, que ya nos lo harán el día que vengamos a la inauguración, que será del día 4 al día 14, ¿no? Sí, exactamente. Digamos que la fusión de arte y diseño va a ser del 4 al 14, Entonces, esta mañana está hablando yo con el promotor, me ha dado algunos datos para que yo tuviese datos, porque realmente la feria la están montando, lleva ya, como te ha dicho, se ha estudiado un día a día por ahí. Y entonces, pues bueno, me va a estar comentando un poco los espacios que tiene. Entonces, traen un patrocinador principal, que es Cosentino, que es la empresa más grande de diseño de Andalucía. Entonces, este es el patrocinador oficial. Y después, marca de…, son varias por espacio, ¿no? Es decir, cada espacio, pues son 3.200 metros, pero date cuenta que viene 150 marcas. Es decir, no se puede montar 150 stands, pero en cada stand van dos o tres marcas y demás, ¿no? Eso es lo que es Marbella Design, que se llama en inglés, pues se le puso así. Y todos montan su espacio con personal de la zona. Es decir, no hay que olvidar que también se está dando trabajo, muchísimo. Si subimos arriba, podremos ver que hay mucha gente trabajando y toda esta gente son…, el promotor siempre me ha dicho y yo le he dicho que intentamos que sea gente de la zona, si de Marbella o los alrededores. Con lo cual, estamos ofreciendo muchos puestos de trabajo y también economía, porque toda esta gente está trabajando hasta las 10 de la noche, por la mañana van a comer y están también, digamos, son muchos días de montaje y de desmontaje. Y entonces, respecto, en lo que es arte son 20 galerías y proyectos, ¿no? Y ahí van 30 espacios, 30 espacios en lo que es arte a Marbella. El primer año, no, el segundo año vino un Picasso también, yo me acuerdo, lo tenía con vigilancia, porque era… Yo… A mí lo que me sorprendió fue la firma, ¿no? Porque cuando yo vi el Picasso y vi la firma de Picasso, pues la verdad que te impresiona, ¿no? Pues yo tan cerca, quitando con el Guernica, que lo he visto en Madrid, nunca había visto una cosa tan cerca, su firma y demás, y la verdad que estuvo muy bien. Y entonces, pues bueno, esto… Hay algunas galeristas también, Miguel, que son de Marbella, ¿no? Porque el año pasado, ¿no? Y creo que van a repetir este año, Maricholena, tienes que venir, que vamos a estar también ahí, ¿no? Es una galería, cafetería-galería, aquí en Marbella, muy cerquita además del Palacio. Sí, sí, Art Gallery. Art Gallery. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos con Alejandro, que es el promotor, pues siempre intentamos meter galeristas de la ciudad. Y normalmente hay un espacio que es Marbella, y ahí se meten algunas galerías de la ciudad, porque es importante que nuestros artistas estén representados en una feria que se celebra en su pueblo. Entonces, desde aquí, quiero decir, hay que pensar y darle la oportunidad a los galeristas y a los nuevos artistas, porque hay muchos artistas desconocidos dentro del arte y dentro del diseño que no tienen la fama que deberían de tener. Pero son muy buenos, ¿no? Son muy buenos. Es como si te vas al Metro de Madrid, verás montones de artistas mejores que muchos que son famosos tocando en el Metro. Pues es lo mismo. Es decir, muchos artistas de Marbella que todavía no tienen el nombre, que posiblemente tendrán, pero que hay que darle la oportunidad y tienen que salir como los jugadores. Si un jugador de fútbol no juega con el equipo, pues no llega, no llega a salir. Entonces, nosotros le damos la oportunidad esa con Alejandro de que los artistas de Marbella y San Pedro de la Alcántara tengan la oportunidad de lucir su trabajo y lo que lleva metido en el cuerpo, que es el artista, desarrollarlo y presentarlo ante la opinión pública en el Palacio de Feria y Congreso de Marbella. Bueno, pues nosotros lo vamos a tener del 4 de noviembre al 14 de noviembre, o sea que estamos ya aquí en Puerta. Y lo próximo así grande que se organiza aquí en el Palacio, a continuación, ¿qué preparáis una vez desmontado ya todo este espacio? Bueno, pues la verdad es que tenemos muchísimas cosas. Hoy, por ejemplo, tenemos dos o tres eventos, no grandes, pero sí te puedo decir que viene el día 19, el día 19 de noviembre, una cosa importantísima. Es el New York Summit, bueno, te lo voy a decir en español, es la cumbre de Nueva York, los premios de Nueva York a personalidades americanas. Es la primera vez que sale de los Estados Unidos y siempre se desarrolla la gran manzana en Nueva York. Y bueno, viene el jefe de los bomberos de Nueva York, que son premiados, y vienen asesores de Obama, vienen gente muy importante, 700 invitados que traen, y por primera vez se celebra que fuera de Estados Unidos, en Europa, de Europa, España, de España, Andalucía, y Andalucía se ha decidido que sea en Marbella. Es decir, que tenemos aquí, va a ser un montaje increíblemente, tenemos entre luces, sonidos, bueno, yo he estado con ellos dos días haciendo todo el tema que van a montar, va a ser un montaje espectacular, muy americano que son, y entonces van a ser un montaje espectacular. Va a haber artistas, va a haber cóctel, cena, va a haber muchas cosas. ¿Te queda tiempo a ti para dormir? ¿Te queda tiempo para dormir? Porque con tantas cosas, ¿te queda tiempo para dormir? Unas horillas, ¿no? Me levanto todos los días a las seis y media, a las siete de la mañana, como mucho. Y después tenemos, pues, como no, ya lo echábamos de menos, ¿no? El bazar navideño. ¿Y por qué es para Cáritas? Que eso es tan bonito. Lo hemos tenido parado dos años por el tema de la pandemia. Pues, mira, esto va a ser del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Es decir, lo vamos a tener más el montaje. Pero lo que es el evento, del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Y la verdad es que teníamos muchas ganas porque han hecho una labor durante la pandemia increíble. Cáritas está ayudando a muchísima gente y el Palacio de Feria y Congreso no podría hacer de otra manera que ayudamos a Cáritas. Es decir, que el Palacio de Congreso es una empresa municipal que todo el mundo paga. Es esto cuando es una cosa como Cáritas, lucha contra el cáncer, ONG y tal. Ahí podemos. Y, por supuesto, Cáritas siempre cuenta con nosotros y nosotros contamos con Cáritas. Y la verdad es que es un éxito. Yo de aquí quiero invitar, para el que no lo conozca, que yo creo que lo conoce todo el mundo, pero el que no lo conozca, que están aquí del 30 de noviembre y va a ser fabuloso y, además, se ayuda a los demás. Es decir, que Cáritas es una cosa increíble. Y yo de aquí quiero agradecer la gran labor que han hecho en esta pandemia, repartiendo comida, repartiendo ropa, porque no todo es bonito. Hay muchas personas, había muchas personas y hay personas necesitadas y ellos hacen una labor increíble. Entonces, yo de aquí quiero invitar pasar al Palacio de Feria y Congreso a ver el pazar navideño de Cáritas, que, además, le va a gustar. Y después hay comida, hay bebida, y tienen de todo. Desde paella, es decir, y además… Y aprovechaba comprar ya los regalitos ya para Navidad, porque luego hay muchas cosas originales que, bueno, nos ocurre muchas veces. ¿Qué le compramos a fulanito? ¿Los regalitos? ¿Qué hacemos? Pues, mira, una ocasión también para aprovechar y comprar los regalos ya navideños. Claro que sí, además los precios son módicos, es decir, hasta para comer, para beber, para comprar cositas, se puede comprar una cosa más cara, pero son precios para el pueblo, digamos. Y está comprando una cosa que, al final, es colaborar con el prójimo, con el más necesitado, ¿no? Porque la labor de Cáritas es eso, ¿no? Es ayudar a los que más lo necesitan y yo creo que es muy bonito y yo me siento orgulloso de poder todos los años y ya esperemos que no paremos nunca más. Ha parado estos dos años, por lo que ha pasado, pero ya espero que nunca más ocurra y que ayudemos a los demás, porque al final queda una satisfacción, aunque sea un poco, es decir, pero queda una satisfacción interior cuando tú has comprado un algo y ese dinero que tú aportas va a una gente necesitada, que hay muchas familias necesitadas en el mundo, en todo el mundo, ¿no? Es una gran satisfacción cuando uno da, ¿verdad? Más que recibe, ¿no? Cuando uno da, la verdad, uno se siente tan satisfecho, ¿no? Y es algo que te hace sentirte bien, ¿no? Y hay, de verdad, hay muchas personas que son muy generosas. Miguel, ya para noviembre hemos cerrado ya el cupo, ¿no? Ya tenemos todos los días cubiertos, ¿no? Ya en Navidad también habrá cositas, ¿no? ¿Adelantamos algo o esperamos a...? Dejamos la incógnita ahí abierta, ¿no? Yo dejaría la incógnita porque tenemos, bueno, tenemos que del 8 al 11, bueno, ya empezamos en enero y final de año, pues sí, tenemos alguna cosilla por ahí, pero ya en plan grande yo he dicho más o menos lo que hay. El Basal Solidario, el premio de Nueva York, Art Marbella. Ah, tenemos el día 13 de noviembre, que se me ha quedado ahí en medio, digamos… Sí, el 19, con los premios americanos, pero… El Renato de Andalucía es Dancing Star. Dancing Star lo hacen todos los años. Es decir, esta parte es el Auditorio B, como se puede ver, pero el Palacio tiene 1.520 butacas. Pues bueno, esta gente lo llena, porque es baile, pero no regional. Es danza urbana, flamenco, todo tipo de baile. Y entonces son, hay unas previas, semifinales y finales, y son durante tres días. Entonces, la gente que pasa, al final se hospedan también en Marbella. Ahí, igual que tenemos clientes para hoteles de cinco estrellas, también tenemos clientes para cuatro, tres, dos pensiones. Es decir, lo importante es que Marbella es una ciudad abierta para todos los bolsillos. Es una ciudad cosmopolita, pero abierta a todos los bolsillos. Y aquí tenemos, desde un hotel no, tenemos más hoteles que toda la costa del Sol juntos, cinco estrellas, pero después tenemos de cuatro, de tres, de dos, de una, pensiones, aparte de hoteles. Desde aquí quiero agradecer a la planta hotelera y a los hosteleros y a los directores de hoteles lo bien que hacen por la planta hotelera de Marbella, porque yo he visitado la planta hotelera uno por uno y he visitado también muchos hoteles fuera de Marbella, y no hay comparación. La planta hotelera de Marbella es la mejor de la Costa del Sol, sin lugar a dudas. Yo opino igual, señor Luna. Es siempre un placer entrevistarle. Y, bueno, tenemos una cita a nosotros el día cuatro, que tenemos que dar un repasito por lo de esto y que ya me ha brusté aquí, en situ, en el lugar, ya todo decorado y todo bonito. Haremos una entrevista y, bueno, nos vemos pronto. Así que, de verdad, una vez más felicitarlo por su trabajo, por su labor aquí en el Palacio y que nos veamos mucho, ¿verdad? Siempre con buenas noticias como las que nos ha dado hoy. Muchas gracias, señor Luna. Y de aquí decirle a todo el mundo que, la verdad, que va a ser un año 2022, es que todos, en definitiva, directa o indirectamente, trabajamos con el turismo. Todos. Vamos a tener un año 2022, y Dios lo quiera, y lo que estamos viendo, buenísimo. Buenísimo. De modo que fuerza a todo el mundo y que el que no tenga trabajo, que le va a salir. Le va a salir porque se está viendo que las contrataciones es a día, 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 cada vez más. Y entonces, pues, mandar un saludo a todos los espectadores y dar esta cosa que tengo yo, no, de decir, la emoción de que nuestra ciudad, yo dije siempre que Marbella saldrá antes que nadie, y la verdad que ustedes lo estamos viendo. Vamos a salir de todo, y ya se está viendo, de que los inversores están llegando, están llegando a Marbella ya a invertir. Y al final, al final lo importante para todos es tener un trabajo, comida y vivir lo mejor posible. Ese es el mensaje que yo quiero lanzar. Y nada, que sean felices y a disfrutar de nuestra ciudad y este maravilloso tiempo que tiene. Esperemos también que llueva, porque también hace falta que llueva, ¿no? Pero bueno, que llueva en invierno y ya está. Muchas gracias. Gracias.